Te juro, boluda, que así cuando llueve, parece que huelo todo, que se está fritando la empanada. Quiero este pa' comer y después se cae a acostarme con mi chuli, jambosa y sabana. Pico si es grande mi panza, ese pico es tu problema, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pico a vos tanto te preocupa mi panza? Si te molesta, cerra tu ojo, no me mires, o que te siga molestando, si te molesta, le andes. Necesito un cien mil, le da algo, o un ciento cincuenta, te extraña ya. ¡Gracias!